La Biblioteca Nacional de Maestros Esta muestra tan particular Aprovechando estos aniversarios Siempre las efemérides nos invitan a recordar Justamente los 500 años de Leonardo da Vinci Que se están celebrando en todo el mundo La Biblioteca Nacional de Maestros No quiso estar ausente también Y hacer este aporte desde el fondo bibliográfico Con el que cuenta En especial con una de las piezas Que es una conferencia Que uno de los directores de nuestra biblioteca El recordado escritor argentino Leopoldo Lugones Hizo hace 100 años atrás Con ocasión de los 400 años de Leonardo da Vinci Entonces nuestra idea es poner en valor esos fondos Invitarlos Y en este cruce de literatura y arte Hemos hecho un recorrido Donde vamos a poder ver algunas obras Del fondo bibliográfico de la biblioteca Dividido en tres ejes temáticos Uno de ellos es los tiempos de Leonardo Que pasaba durante ese tiempo que Leonardo le tocó vivir Hace 500 años atrás Con algunos trabajos académicos actuales Como el de Burucúa o como el de Martín Ciordia Después vamos a seguir ese recorrido bibliográfico Y nos vamos a encontrar con los que escribieron sobre Leonardo Leonardo da Vinci fue un hombre visitado y revisitado Y actualmente también vamos a cerrar Haciendo este recorrido bibliográfico Con lo que escribió Leonardo Y en lo que escribió Leonardo Simplemente la Mona Lisa va a ser nuestro eje Ahí lo van a ver Y vamos a ver como también el arte moderno se apropió De la Mona Lisa Vamos a ver una reproducción de una Mona Lisa muy particular Que está gracias a la producción de Janet Piven Que nos ha cedido los derechos para poder también difundirla Así que esto es Leonardo Leonardo de 500 años Ahora en este presente Vamos a mezclar este Leonardo De estos 500 años atrás Con un Leonardo contemporáneo Un Leonardo contemporáneo argentino En otro contexto Pero sí con las características de un humanista Las mismas concepciones de ese humanismo Que Leonardo da Vinci presentó a la sociedad hace 500 años Hoy tenemos una nueva versión Un nuevo acercamiento Y es justamente Joaquín Fargas Quien nos va a invitar a hacer este recorrido Donde entre medio de los libros Vamos a ir recorriendo por estas piezas Que muestran a este Leonardo ¿Empezamos? Bueno Me preocupó un poco pesada No, no, no Que no te preocupe Adelante Vamos Yo quiero agregar que es un año muy interesante Porque como dice acá Mariana Las efemérides Esos números marcan mucho Y también esta muestra Y también esta muestra Que yo acá he invitado Digamos Gentilmente Tanto por Alicia Yacobino Como a Guillermo Cobre Y gracias a María Cristina Álvarez Que está acá presente A Beatriz Vázquez Y todo Etcétera, etcétera Yo lo que quiero decir También está dejando al Marinar Lo que permite Que todas estas cosas Se hagan realidad Entonces Yo lo que quiero decir Que también Aparte de los 500 años De ahí Son los 50 años De nombre de la Luna O sea Eso marca también un mito En lo que es la historia De la humanidad La historia de la humanidad Desde el punto de vista De su desarrollo científico Y tecnológico Da Vinci evidentemente Supo imaginar el futuro A pesar de no tener La tecnología Y los puntos adecuados Para predecir Que se podía fabricar Un helicóptero Que un avión Podía volar Digamos Que el hombre Podía volar Como un pájaro Todo ese tipo de Digamos Inferencias Que hizo sobre el futuro No sé si se hubiera imaginado Que el hombre hubiera llegado A la Luna Pero bueno Hace ciertos 50 años O menos Digamos Julio Verne Se imaginaba En esa fantasía Y de todo Parecía muy loco ¿No? A principios del siglo XX También yo me tiene Basado un poco en eso En Julio Verne Nos muestra Uno de los primeros Filmes Que aparece En la primera parte De la cinematografía Con ese impacto De ese Cohete En la cara De la Luna ¿No? Y ahí Todo ese De venir con los Serenistas En ese espacio Pero bueno La realidad Es que toda esa ficción Esa fantasía Hoy es una realidad Entonces Yo creo que Festejamos los 500 años De la Vinci Los 50 De la Luna Y eso me parece Nada Espectacular Se me parece increíble O sea Es muy difícil De pensar Que nosotros Hemos puesto En la Luna Y que La Vinci Hace 500 años Imaginó Una máquina Más pesada Que el aire Pudiendo volar ¿No? Se vuelve Vamos a ver Espesamos El recorrido Gracias Están en dos oportunidades En Antártida Y las dos oportunidades Fueron Desde el punto de vista Artístico O sea No fui Como científico Aunque fui con un proyecto Que tenía Una cierta Pero similitud científica Como me gusta Definir a mí Entonces Fui con un proyecto Armado Prácticamente Y ese proyecto Tenía que ver Con Lo que era Tratable Que los caseros En Antártida Se mantuvieran Y fui con otros Artistas también Y propuse Armar un proyecto Que se llama Proyecto Utopía Como diciendo ¿Qué podemos hacer Nosotros Por más alocado que sea Pensando en ese futuro Que tal vez pueda ser Más utópico Que distópico Como lo están Más jugando No muy mucho La cinematografía Nos muestra Un futuro apocalíptico Entonces dije Bueno ¿Qué podemos hacer Para ello? Y dije Así como la tecnología Impactó En el medio ambiente Porque nuestro desarrollo Nuestra capacidad De impacto En el medio Que nos rodea Se acrecentó Debido a la tecnología La tecnología Que nos ha ayudado A tener una vida mejor También Hizo que ese impacto Fuera mayor A partir del desarrollo Industrial De la época De la revolución industrial Hemos impactado En la atmósfera Incrementando notablemente La cantidad de dióxido De carbono Y generando El calentamiento global O sea Hoy ya no hay discusión A pesar de que hay siempre Alguien que quiere discutir Y decir eso No está pasando Pero la realidad es que Julio del 2019 Para el hemisferio norte Ha sido Ha sido La mayor temperatura El mes De mayor temperatura En la historia De la humanidad Que tenga La idea de este proyecto En la primera oportunidad De la Antártida Fue con unos morinos Bajo ese paraguas Del proyecto Utopía Y los morinos Trataron De enfriar El glaciar El glaciar de Buenos Aires Acerca de la base Esperanza Y ese proyecto Llamó a Don Quijote Lo que lo cambia Es que está mostrando Un poco Lo que representa Esa idea Quijotesca Que es Encarar tareas Que en apariencia Nos superan Pero que de alguna forma Estamos dispuestos A hacerlo Como fue Don Quijote Luchar contra unos morinos De viento En la región de La Mancha En España Sabiendo que era Una tarea imposible Pero había que intentarlo Bueno estos morinos Intentaron El glaciar Mostraron Que era posible Pero Que puede hacer Tres pequeños morinos Contra un glaciar gigantesco Por las situaciones En que nos encontramos Nosotros A partir de ahí Que ese proyecto Está armado Apareció en la Tarte Una fuente de inspiraciones Que inspiró Para desarrollar Unos robots Que lo que hacen Es intentar Mejorar el proceso De glaciación Un glaciar Tarta Miles Millones de años A veces En formarse Y necesita Sobre todo Generar hielo La masa de hielo Es lo que hace Que el glaciar Tenga su ciclo Que durante El verano Siga conservando La masa térmica Entonces Para ello Lo que necesita Es que la nieve Todo el elemento Que es el origen De ese hielo Se conserve En el glaciar Entonces Dijimos Bueno Vamos a hacer Unos robots Que se llaman Los glaciadores Que lo que hacen Es apisonar la nieve Y de alguna forma Incorporarla A esa masa De nieve Y entonces Estos robots Fueron 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 Un proyecto Que formó Parte De la Bienal Antártica Que se hizo En el 2017 Hace dos años Y Fueron A la Antártica Con ese objetivo Ese objetivo Prácticamente Imposible Utópico De producir Algún tipo De cambio En la superficie De los glaciares Pero bueno Ahí están Y están Digamos Tratando de Mostrar su mensaje En distintas partes Del mundo Uno está En Moscú En estos momentos El otro está En Barcelona Y el tercero Lo tenemos acá Presente Entonces Siempre tratando De decir Bueno Yo estoy acá Tratando de hacer algo Por este planeta Que Nada Algo tenemos que hacer El problema Que generamos Todos nosotros En todos nosotros También está la solución Así que tenemos Que tratar De seguir adelante Bueno Acá en este video Está todo lo que es El proceso De desarrollo Del robot Todo el viaje Que hizo ese robot Y esa lucha También contra el tiempo Para hacer que el robot Tuviera a desarrollarse Porque Esos robots Se desarrollaron En un mes y medio En un grado De complejidad Bastante importante Y Nunca nos podíamos Terminar Cuando vino En camión A buscarlo Al taller Para llevarse A Ushuaia El 9 de marzo De 2017 Estaban sin terminar Porque habíamos empezado El 1 de febrero Y no dio el tiempo Llegamos a Ushuaia Seguimos trabajando Ahí Mientras estábamos En el hotel Esperando que Sarpara el barco Cuando el barco Sarpó No los habíamos terminado Entonces Como El barco Era Es un barco De investigación Ruso Un barco De expedición Pudimos montar Un taller En el barco Y durante la travesía Del barco Logramos terminarlo Y hacer que funcionara En el glaciar Bueno Todo eso Si bien no está Estresado ahí Tan Explícitamente Se puede ver Por las imágenes Que hay todo un proceso Que llegó un tiempo Pero que terminó Con esos robots Funcionando Así bueno Seguimos Seguimos Bueno acá hay una idea Acá hay unas piezas Del robot En realidad Eran cuatro robots Que íbamos a hacer Y logramos terminar tres Lo cual Está bien Siempre uno quisiera Terminar el cuarto El cuarto no sabe Cuando se va a terminar Pero bueno Tal vez en algún momento Terminamos el cuarto Y acá bueno Acá tenemos otro Otro proyecto Que Tiene que ver Este con Siempre cuando Estamos hablando En temas ambientales Este Uno nunca sabe Dice bueno ¿Y por qué está esto acá? Yo me entiendo ¿Por qué está acá? Si estamos hablando De todo esto El acento Que estábamos hablando Siempre Eh Pero es cierto Que lo que intentan Es De alguna forma Eh Impactar En nuestro En nuestra conciencia O sea La idea Es manejar un arte Que no sea un arte Que nos pase Simplemente Como una Experiencia estética Lo cual ya De por sí Es algo interesante Sino que a su vez Ese impacto En los sentidos Vaya más allá Y tengamos un impacto En nuestra propia mente Entonces acá tenemos Simplemente Este es un ecosistema Está cerrado Entonces Cuando uno ve Unas plantas Encerradas ¿Se hace alguna pregunta? ¿Cómo respigan? ¿Cómo respigan? ¿Cómo bien? ¿De dónde sacan su alimento? ¿No? Esas son todas las preguntas Que nos podemos hacer nosotros Cuando vemos Estas plantas Encerradas acá Estas plantas Están encerradas acá Ya hace un buen tiempo Se las veo Bastante bien ¿Qué es lo que está pasando? Las últimas plantas Son luz ¿Qué tenemos acá? ¿Qué hace que las plantas Puedan funcionar? A ver Luz Luz Exactamente Tiene una muy buena luz Ahí que está impactando Sobre las plantas ¿Y qué hacen las plantas Con la luz? Fotosíntesis Fotosíntesis Entonces bueno Ahí tenemos ya Esos ciclos Entonces Eso que en apariencia Están ciclos Nosotros ahora Nos estamos dando cuenta A veces no es tan Explícito Entonces ¿Cuál es el objetivo de esto? Esto en una escala infinitesimal Esta esfera Representa nuestro planeta Si nosotros fuéramos Unos gigantes Mirando el planeta Tierra Desde el exterior Las preguntas que nos hacemos Acá Serían las mismas Alguien mirando de afuera Diría ¿Cómo hacen Estos que están ahí adentro Para subsistir? ¿Dónde sacan el oxígeno? ¿Tienen un Conducto Que los conecte Con el espacio exterior? No Entonces los recursos Para que estas plantas Sobrevivan Están acá adentro Igual que los recursos Que tenemos nosotros En el planeta No hay forma Hay una limitación Y nosotros debemos Hacer un uso racional De ellos Y sabemos que en estos momentos Hay un desbalance Entonces acá Más allá de ese ciclo Que vemos Que las plantas Están haciendo fotosíntesis Seguramente Si miramos Con un ojo Mucho más Avesado O con un microscopio O con una lupa Vamos a ver Que hay Pequenos Digamos Elementos Ahí dentro Hay una Pauna Parte de la flora Que nosotros estamos viendo Que forma parte De ese ciclo Para que Las plantas puedan Volver a tener Los nutrientes necesarios Para seguir Manteniéndose Pero acá vemos Algo muy interesante Que es otro ciclo Que se produce En la tierra Que es el ciclo Del agua El ciclo del agua ¿Qué está haciendo? Acá el calor Está evaporando el agua Y en esta parte Que está más fría Puede ser Como le da la luz O lo que sea En este sector frío El agua Se está condensando Se condensa Y termina lloviendo Ahí Y el agua Vuelve Tal cual sucede En un ciclo Del agua En la tierra Esa es la idea De que nosotros Tomemos conciencia De la fragilidad De nuestro planeta Y al verlo En esa pequeña escala Hagamos un uso Más racional De él Y lo cuidemos ¿No? Ese es el mensaje Esto está asociado Siempre con un proyecto También educativo Que hacemos Con los chicos En donde ellos Generan su propio Su propia biofera Y pueden utilizarlo También como un proyecto De observación científica Habiendo a ver Cómo evoluciona Acá la idea es Simplemente Nos hagamos las preguntas No hay Un objetivo mayor No es ver Cuánto duran las plantas Aunque siempre Uno tiene el título Y va a ser una revolución Pero siempre quiere Que dures más No, siempre quiere Que dures más Ah, sí, sí No, plantas Bueno Hay Una instalación Muy importante Que hace dos meses Que se Se realizó En la estación Correo Central De la línea E De Sustre Que está Compuesta por 15 Estas estrellas En una distancia Un poco más grande Algunas Corbando Tiene 18 metros De largo De la instalación Y lo interesante Es ver cómo Debajo de la tierra En un lugar Que nos parece Absolutamente Oscuro Inhóspito Como puede ser Una estación De Sustre Podemos ver Que la vida Se abre camino Cuando le damos La oportunidad Entonces Esas plantas Tienen una luz Arriba Y lo interesante Es A uno se le quemó La luz Y las plantas Están más chiquitas Las otras Se ve todo El desarrollo Que han tenido Con lo cual Uno no deja De hacer Esa Evaluación Científica Del proyecto Uno tiene Un corazoncito De que Más allá de que Ser artístico Le gusta Poder hacer Ese tipo De evaluaciones Ahora le pusimos La luz Hace dos semanas Entonces Me gustaría saber Cómo está Tan a gusto A pesar de estar Bajo tierra Y lo Más interesante Entonces Proyecto Yo creo que Son las evaluaciones Que uno hace Ese feedback Que tiene A veces Todo Esta situación Y es cuando Estábamos instalando Porque los que Nos contratan Para instalar Las plantas Ahí Es Esbase Que es la sociedad Que es la sociedad Que es la sociedad Que es la que maneja Los subtes Lo que está por arriba De Metrovías Que es el operador Metrovías Es el operador Entonces la gente De Esbase Cuando estamos instalando Dice No, pero esto No va a funcionar La gente De Metrovías No cuida nada Esa pica interna Que hay Que suele suceder Que todos Conocemos Que resulta que Cuando voy A terminar Hacer una filmación Que estamos haciendo Con unos estudiantes Sería una semana Después de que Metrovías Se había hecho Cargo De la estación Viene una persona De Metrovías Y dice ¿Cómo? Se las van a llevar Pensad Nos las llevamos Y dije No, esto no van a estar Están aceleradas Van a estar por un año En un contrato Por un año Para que vengamos A mantenerla Ah, qué bueno Porque la verdad Que me encanta Por esa persona Constantemente Nos está Digamos Informando Cómo están las plantas Y la gente Que la visita Y, bueno Nos mantiene Informados de todo ¿No? Hablas un poco De ruido ¿No? Este 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 El ruido Lo hace Porque Las ruedas Están sueltas Fue una cuestión De seguridad Pero si yo agarro La rueda Sigue andando La rueda Porque Así como lo ven Vito Tiene mucha fuerza Tiene un motor Muy fuerte Muy especial Para poder Digamos Andar en la nieve O sea Esas ruedas Que no son Lo más eficiente Desde el punto de vista De la movilidad Tratan de ser eficientes En cuanto a ese proceso De poder Apisonar la nieve Y ir compactándola Para mejorar Ese proceso De la aseación Ahora está funcionando Digamos Eh Sin los paneles solares Porque La energía Que hay acá De luz No es suficiente Para que el robot Funcione Por eso Le estamos dando Una manito Con Un tema Energía Alternativa A la solar Energía A la solar Sí Bueno El robot Este lo que tiene Es acá Tiene un ojito Por este ojito Mira Va registrando Las imágenes Acá en la cena Tiene ahí Una pequeña computadora Se llama Ramper Y tiene también Los microprocesadores Que Son los procesadores Que llaman Arduino Lo interesante Es que tiene Mucha tecnología Porque Tiene también Un GPS Acá En este Sombrerito Que tiene acá Tiene un GPS Que le permite Saber Donde está Usado Y una antenita Porque tiene Wi-Fi Yo le puedo Mandar las órdenes Cuando recibe Las órdenes Y yo le doy Dos coordenadas Genera un cuadrilátero Y dentro de ese cuadrilátero Empieza a trabajar Para compactar la nieve Y mejorar ese proceso De glaciación La idea es que Volvemos a lo mismo Esto no es un proyecto Científico No es un proyecto Tecnológico En sí mismo Sino la idea De ver Un robot de estos Caminando sobre la Antártida Nos empieza Nos permite Hacernos preguntas ¿No? Preguntas de ¿Qué es lo que podremos hacer Nosotros Para cambiar Esta situación Digamos Que hemos generado ¿No? Según decía Einstein Digamos Cada problema Generado por el ser humano Tiene que ser resuelto Por un nivel Superior De tecnología De capacidad Que al lado Desarrollado nosotros Entonces Ojalá esto sea Una fuente de inspiración Para alguien Para buscar Alguna solución De esas soluciones Que son Tópicas ¿No? Que hoy No son posibles Pero tal vez En el futuro Puedan ser Una realidad Que es un poco Por eso En el texto Que tenemos allá Decimos Bueno Tendremos que esperar 500 años Para ver si alguna De estas máquinas Inspiró a alguien Para producir Aún Cambio En el planeta Esa es la idea Esa es la idea ¿No? Bueno Acá Después de haber estado En Antártida También Me encontré Sobre todo En el primer viaje Yo iba caminando Yo iba caminando Por la base Marangue La base Marangue Es como 200 metros A nivel del mar Es una pista De aterrizaje Básicamente Por eso está En manos De la fuerza aérea Voy bajando Hacia el mar Iba con una pareja De paleontólogos Suecos Y yo veo Con unos Unos huesos Ahí Y dije Bueno Si hay huesos acá No puede ser De pingüinos Porque había estado Una base De esperanza Que había como 100.000 pingüinos Al lado mío Que después Estaban allá Terminando de crecer Y 15 días Desaparecieron Pero todos Se fueron al mar Y yo dije Bueno Serán huesos Le digo A los palentinos Esos son huesos Esos son de pingüinos Me dicen No son huesos Son restos fósiles Ah son de los fósiles Necesitan Tarte Huesos Que tiene 15.000 millones de años En una cumbia Un vergel Y estos son los restos De todos esos Animales y plantas Que vivieron En la Antártida En esa época Entonces yo le dije Bueno Claro 50.000 millones de años Lo que son los tiempos Y le digo Bueno No los podemos pisar Porque son fósiles Dice no No hay No hay que pisar Hay que pisar Los fósiles Pero no es una pena No Igual Se están lavando Se están yendo al mar En poco tiempo Se van a ir Y yo Ah bueno En poco tiempo ¿Cuánto tiempo? 40.000 años Bueno Son paleontólogos Evidentemente La escala del tiempo Para ellos Escapa a nuestra escala Humana Pero a partir de ahí Le dije Bueno ¿Y qué pasaría Si parte Si la tecnología Hoy la biotecnología Que está tan Digamos Empecinada En volver a unas especies Extintas Devuelta a la vida Y ahí generó Un proyecto Que se llama Extinción Creación Basado en algunos Ya Trabajos que había hecho Anteriormente Y ahí descubro que Hago una serie De seres solares Con este proceso De extinción Creación En donde Esas seres solares Como este Don Quinto Que está acá Que estuvo en Antártida Digamos Lo que hace Es mostrarnos Un poco Como una bisagra Un poco De ese pasado De la Antártida Y la Junta Y el futuro El futuro En donde Tal vez la biotecnología Vuelva a alguna De esas especies Extintas a la realidad A la vida Digamos Y que tal vez Genere una nueva Biodiversidad A través de todo Lo que es La microbiología genética O Cualquier desarrollo Biotecnológico Que hay Que ahora En el futuro Bueno Se acabó Un placer Realmente Le agradecemos Esta visita Que nos invitaste A realizar Decirles Que la Biblioteca Nacional de Maestros Es un espacio abierto A toda la comunidad Que estamos realizando Actividades También con toda La ciudadanía No solo Con el mundo Del sistema educativo Argentino Así que contamos Con otros ciclos De extensión cultural Que nos gustaría Que nos acompañen Si es en la página web Lo ponemos anunciando Un ciclo Que cruza La música Con la literatura Otro el dibujo Con la literatura Y bueno Y también Algunas capacitaciones Para bibliotecarios Escolares Especialmente Simplemente Y nuevamente Gracias Por esta visita Y los esperamos A ustedes En otro Encuentro De la Biblioteca Nacional de Maestros Gracias